Buenas tardes, Modesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, un balance sobre la feria. Unos dicen que el fin de semana hubo unos 2 millones, otros menos de 2 millones. Para ti, un balance. Bueno, yo creo que el fin de semana fue espectacular. Hubo muchísima gente, no sé si 1.900.000 o 2.100.000, y eso siempre es bueno para la feria y para la ciudad de Albacete. Yo creo que la feria siempre tiene un nivel de atracción suficiente como para ser y ejercer como mayor y mejor escaparate publicitario de nuestra ciudad. Porque la feria es un momento en el que nos muestra a todos y muestra a la ciudad en una situación de concentración social, económica y política en el entorno del recinto ferial, que es un tiempo de privilegio. Por lo tanto, yo el balance de la feria que haría sería que la feria ha vuelto a cumplir el papel que tiene para difundir la ciudad. Es verdad que nos tenemos que plantear algunas de las deficiencias que vamos encontrando, que van apareciendo en la feria, pero eso tenemos que empezar a planteárnoslo a partir del 18. Y tenemos que darle solución. Y sobre todo yo espero que lo hagamos a través del diálogo y del acuerdo. Algunos piensan que la imagen de la feria está dañada, creo que los hosteleros, por el botellón que se permite en los ejidos, muy cerca de las carpas, a pesar de que haya unos días de botellón permitidos en la Plaza de Toros y demás, pero sí que se hace botellón en los ejidos donde están las carpas y se acumula mucha basura. ¿No se debería tomar una solución para atajar este problema? Sí, yo creo que nos tenemos que sentar todos aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad con la feria y sobre la feria. Deberíamos sentarnos y buscar una solución. La solución no es fácil, es cierto, y yo lo entiendo, pero yo sí que creo que la debemos tomar entre todos. Aspectos como el botellón, cómo enturbia la imagen de nuestra feria o cómo le puede estar afectando, desde luego cómo afecta económicamente a quien ha decidido venirse al recinto ferial o a los ejidos de la feria a invertir y a poner un negocio. Todo esto no lo tenemos que plantear y tenemos que buscar soluciones que sean eficaces, que además partan o lleguen a un nivel de acuerdo, consenso social importante. Insisto, yo no tengo la solución, pero sí me gustaría sentarme a partir del día 18 y empezar a pensar cómo podemos mejorar la feria en temas como el botellón o cualquier otro. Me gustaría, Modesto, saber su opinión porque el otro día se celebró el Día de las Personas con Discapacidad, donde participó nuestro alcalde, el alcalde Javier Cuenca, y alardeó sobre la importancia de la integración de este colectivo. ¿Qué opinión tiene usted después de que, cuando él estaba como delegado de la Junta aquí en Albacete, dio un espaldarazo a las personas con discapacidad? Y sobre todo también a María Dolores Cospedal, donde recortó todas las subvenciones. Bueno, a mí me parece que es un ejercicio de indignidad personal y política muy importante el que hizo el alcalde el Día de la Discapacidad. Porque es que además aludió al aspecto más sensible. Dijo, creo, incluso literalmente, que porque todos tenemos un corazón, algo que es obvio, y desde el corazón le dice a los colectivos, y se lo dice, quien durante cuatro años ha sido el brazo ejecutor que más y peor ha asistido a los colectivos de la discapacidad. Ha sido el brazo ejecutor de los recortes del gobierno de Cospedal. Ha sido el responsable en esta provincia de que cientos de asociaciones, unas desaparezcan, otras se quedasen sin poder realizar su actividad, de que muchos afectados no pudiesen tener un tratamiento digno y adecuado. Él, que ha sido responsable de eso, al menos debía hacer un cierto ejercicio de construcción política y pedirle disculpas a quien ha estado maltratando durante cuatro años. Pero, sorprendentemente, llega el Día de la Discapacidad, coge el micrófono y dice que va a ser el mayor valedor y defensor. Ahora, ahora, ahora sí tiene corazón para las personas con discapacidad. Hace cuatro años, o los últimos cuatro años, no. Que haya sufrido un trasplante, ya no tiene el mismo corazón que tenía. Por favor, a mí me parece que ese ejercicio de cinismo y de indignidad política me parece que no se puede hacer. Uno ha de ser coherente con lo que ha sido y con lo que es. Y Javier Cuenca, el alcalde de Albacete, no ha llegado nuevo ahora. Ha sido cuatro años, durante cuatro años, los peores cuatro años de esta tierra y de esta comunidad autónoma, ha sido el brazo ejecutor del gobierno, de los recortes, del gobierno de eliminación de derechos, de eliminación de servicios y donde quienes peor lo han pasado han sido quienes menos posibilidades tenían. Javier Cuenca, vamos a continuar hablando de Javier Cuenca porque ya va a pasar la barrera de cien días como alcalde del Ayuntamiento de Albacete. ¿Cómo lo valora? Bueno, yo creo que no se pueden valorar los cien días del alcalde de Albacete. Habría en todo caso que valorar los cien días de la oposición en el Ayuntamiento de Albacete porque quien ha llevado iniciativas al Ayuntamiento, quien ha aprobado en pleno que se vuelva a reabrir el Centro de Interpretación de la Paz, los subterráneos del Altozano, quien ha pedido y quien ha aprobado que se abran los depósitos del sol, quien ha aprobado mil becas de comedor para el curso 2015-2016, quien ha aprobado medidas para que las escuelas de verano y los niños, el verano del 2016, tengan un comedor abierto y tengan una escuela de verano igualitaria donde no haya segregación, ha sido la oposición. Hemos sido desde la oposición quienes hemos ido desarrollando medidas, quienes hemos hecho propuestas. Por lo tanto, hemos sido desde la oposición quienes hemos ejercido la actividad de gobierno. Javier Cuenca ha sido un mero gestor en estos cien días de esta situación. Y además resulta sorprendente que salga en distintos medios de comunicación diciendo que ahora que llega el instrumento más importante que tenemos para la acción política, que es el presupuesto municipal, salga diciendo que lo está haciendo desde el diálogo, desde el consenso, desde... A mí me gustaría que eso fuese cierto, porque desde luego es mentira. Al grupo municipal socialista ni se le ha dirigido, ni se ha referido a él, ni ha sido capaz de llamarnos para decirnos cuáles van a ser sus prioridades presupuestarias. Yo le pido el cambio de actitud, que sea consciente, porque estos cien días de gobierno municipal se han servido para una cosa. Espero que hayan servido para una cosa. Espero que hayan servido para que sea plenamente consciente de la situación política en la que se encuentra, de esa minoría que tiene en el ayuntamiento y que esa minoría de verdad le haga modular y cambiar la actitud, de forma que seamos capaces, por el bien de esta ciudad, lo que tengamos que hacer lo hagamos desde el diálogo, desde el consenso, seamos capaces de sentarnos y acordar cómo podemos mejorar más y mejor esta ciudad. Después de lo que ha dicho Modesto, ¿cree que el alcalde debería plantear una cuestión de confianza? Bueno, eso es una decisión suya. Yo no voy a... Es cierto que desde la oposición estamos aprobando más cosas que desde el gobierno. Quien ha perdido en estos tres meses ha sido el alcalde y quien ha vulnerado decisiones plenarias ha sido el alcalde, porque el pleno le dijo mayoritariamente al alcalde que fuese a Valencia. Hoy está la concejala en Valencia, en el órgano gestor de la Cuenca del Júcar. Fue el pleno el que le dijo mayoritariamente, 17 concejales, sobre sus 10 que fuese y votase no a un plan dañino para nuestra ciudad. Y sin embargo fue a Valencia e hizo todo lo contrario. Votó por órdenes de su partido olvidando lo que había dicho la ciudad de Albacete. Por lo tanto, está en una situación difícil. Yo el tema de la cuestión de confianza lo voy a obviar porque es un tema suyo y yo ahí no voy a entrar ni creo que deba. Pero lo que sí que creo es que, siendo consciente de esa situación, ante el presupuesto municipal debía plantearse su debilidad y por tanto su debilidad fortalecerla con diálogo y con acuerdo. Cosa que, permítame que dude, porque es verdad que de cara a la galería, en el escaparate, se le llena la boca de diálogo y de consenso. De puertas del Ayuntamiento hacia adentro, desde luego se ve bastante bien poco. Bueno, a ver lo que pasa en ese presupuesto. Ha dicho que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, ha sacado delante muchas mociones. ¿Se ha cumplido con esas mociones, el Partido Popular ha cumplido con esas mociones? ¿Las ha ejecutado o ha empezado a ejecutarlas? Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, inmediatamente después de la feria. Vamos a ver cuál es el nivel de cumplimiento de esas mociones. Ya sabemos que una, la más importante, la incumplió. Le dio la espalda al Pleno y a la ciudad, que fue la de ir y votar en contra del plan del Júcar. Vamos a ver el resto. Esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Sentarnos y empezar a ver todas y cada una de las propuestas que hemos llevado a cabo. La que se llevó a cabo, no solamente por el Grupo Municipal Socialista, también por el Grupo Municipal de Ganemos y por el concejal no adscrito. También alguna de Ciudadanos. Pero tenemos que ver cuál es el nivel y el grado de cumplimiento de esas mociones. Porque evidentemente ahí estaremos. Ahí estaremos. Y no vamos a tolerar que algo que decide el Pleno, que es el mayor órgano de representación de esta ciudad, no sea vulnerado una y otra vez como ha hecho el alcalde de Albacete con la defensa del Júcar. Modesto, volviendo a la feria. ¿El Grupo Municipal Socialista se sumará a la propuesta de la Faba de que se revisen los contratos, las concesiones de los stands y los arcos de la feria? Yo creo que tenemos que revisar la feria. La feria tenemos que ir revisándola periódicamente. Es verdad que la feria tiene algunas deficiencias. Le tenemos que dar más transparencia a la feria. Tenemos que saber quién está, cómo está, por qué está. Todo eso yo creo que... Pero no nosotros, no los que estamos en la representación municipal en el Ayuntamiento, sino la ciudadanía. Le tenemos que dar una mayor transparencia. Tenemos que ir solucionando cosas. Y desde luego, si hay que revisar, si hay que comenzar a revisar las adjudicaciones, cómo están, cómo se hacen, cuál es el nivel de impregnación social que tienen los distintos colectivos que luego tienen representación en la feria, todo eso habrá que revisarlo y desde luego nosotros ahí estaremos. Pero siempre, siempre desde el sentido común. Nunca desde el revanchismo, siempre desde el sentido común. Y solamente para beneficiar dos cosas. Para hacer una feria cada vez mejor y para que el conjunto de la ciudadanía se beneficie de un escaparate y motor económico como es nuestra feria. Parece ser que desde que llegó el Partido Socialista a las Cortes y que está cambiando la cosa, porque el delegado el otro día anunció que los vecinos tendrán más importancia y que tendrán representación en la gestión sanitaria. Está dando más oportunidades a los vecinos para que, para que, para, en la toma de decisiones. Sí, a mí me parece que es una cuestión, como digo, de eficacia. Lo hizo, ya lo dijo el consejero, también, que cuanta más participación social haya en aquellos órganos que tienen que regir los servicios que consolidan derechos individuales, como son la educación, la sanidad, la cobertura social, en tanto y en cuanto haya más participación, yo creo que serán mejores. Serán mejores porque contarán con la participación de más gente, con más opiniones, contarán con la participación y con la opinión no solamente de los profesionales, sino también de los pacientes. A mí me parece que tenemos que hacer una sanidad, una educación, una política social eficaz. Y para hacerla eficaz tenemos que contar con los vecinos ineludiblemente. Ya que estamos en la feria, la Plaza de Toros está en el punto de mira. Se está criticando mucho a Manuel Serrano por el ocultismo respecto a los contratos para gestionar la empresa. También se han visto hoy imágenes del mal estado del interior de la Plaza de Toros. ¿Cree que Manuel Serrano está ocultando algo respecto a estos contratos? Yo creo que no. Espero que no. No, yo, respecto a la gestión de la Plaza de Toros, yo insisto por prudencia, yo creo que es mejor esperar que termine la feria taurina, analizar cuál ha sido la situación, sopesar y contrastar la finalización con el pliego de condiciones, ver las expectativas que se plasmaban en ese pliego, con el que, voy por adelantado, el Grupo Municipal Socialista no estaba de acuerdo. Yo me comprometí en campaña que si yo llegaba a gobernar iba a retrotraer el pliego para darle más importancia a la escuela taurina y a los torreros de la tierra. Pero bueno, es mejor esperar que finalice esta feria taurina y una vez que haya finalizado, contrastar con el pliego y las expectativas del pliego para ver cuáles han sido los resultados. Y a partir de ahí hablaremos. Bueno, Modesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acercarnos a la otra parte de la feria también y que disfrutes de los días que quedan. Muchas gracias y encantado siempre de estar aquí con vosotros. Bueno, Modesto Berinchona nos ha detallado un poco cómo se vive la feria y cómo está pasando y también las propuestas futuras para la feria de Albacete que va a llevar a cabo el Grupo Municipal Socialista. Lo que no cabe duda es que van a estar del lado de los vecinos, de los ciudadanos, como ha dicho.